Más de... Pengantin, pengantin Sang ngomongi si setia Tapi nyata ni dusa Ulesi bagai tanda Si penting bangatia Si bangkaran sampean Si selalu gawe lah Rabaget ade dayuni Ade dayuni Rangga ayu jarang digeloni Daripada dikelaran Boleh Tete sebelah sini siapa Tete? Pengantin, pengantin, pengantin Ne artika 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 Tete Ne cantik Pengantin, pengantin Pengantin, pengantin Pengantin, pengantin Pengantin Sang ngomongi si setia Tapi nyata ni dusa Ulesi bagai tanda Si penting bangatia Tiga Testa Ne artika Ne artika Ne artika Ne artika Nevitri, 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 Nevitri A A siapa? Para el Jogel, el Jogel, el Jogel Llegi no, el Jogel León de la derecha León de la derecha y 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